Una familia descompuesta, disfuncional, enferma, no es capaz de producir un individuo sano e entregarlo a la sociedad. Hoy día estamos viviendo situaciones de violencia interna en la familia. Estamos cambiando los paradigmas. Hoy día educan a nuestros hijos los influencers. Hoy día educan a nuestros hijos personas sin criterios algunos. Incluso escuchamos por ahí influencers, así que ¿para qué estudiar? Aquí de vuelta con el matutino del país. Ya vamos a entrar en materia inmediatamente y vamos a hacerlo con la primera invitada a propósito de la conversación que teníamos hace apenas algunos minutos. Bueno, así es. Está con nosotros la presidenta del Colegio Dominicano de Psicólogos y es la licenciada Abril María Arias Taveras. Tantos aspectos que hay que abordar y como ella misma nos decía, fuera del aire. Vamos a aprovechar el tiempo que hay muchos temas que tratar. Licenciada, gracias por estar con nosotros. No la habíamos visto después del triunfo en el Colegio Dominicano de Psicólogos. A nosotros nos place que previo, o sea, en todo este proceso de campaña interna, pues, estuvo con nosotros también haciendo las propuestas que tenía para esta institución. Gracias por estar con nosotros y felicidades nuevas. Muchísimas gracias a ustedes por su invitación y gracias también a este destacado público por estar aquí en esta teleaudiencia. Comencemos por una preocupación que teníamos hace apenas algunos minutos. Decíamos todos, estuvimos contentos en ese sentido, del fenómeno este social que está ocurriendo en las escuelas públicas principalmente, pero aún incluso en las escuelas privadas también hay niveles de agresividad bastante significativos que vale la pena abordar y enfrentar. ¿Cuál es su opinión como una profesional de la conducta con respecto a esta situación que está afectando a la sociedad dominicana hoy día? Así es, fíjate, tendríamos que hablar de tres aspectos fundamentales. Primero, ver las causas, ver los síntomas, ¿verdad?, efectos y cuál sería la solución. La violencia en términos generales es multifactorial y en los centros educativos también es multifactorial. Viene dada por la raíz fundamental que es la familia. La familia es el núcleo social de la sociedad, el núcleo fundamental y vital de la sociedad. Una familia descompuesta, disfuncional, enferma, no es capaz de producir un individuo sano e entregarlo a la sociedad. Hoy día estamos viviendo situaciones de violencia interna en la familia. Estamos cambiando los paradigmas. Cuando la mujer se quedaba en el hogar a trabajar dentro del hogar, cuidar de esos hijos, educarlo, pues hoy día la mujer tiene que salir y competir en la sociedad como profesional, como madre, como esposa. Esta es, está jugando varios roles. Va forzada la mujer. Va forzada. Entonces, esa figura materna, cuidadora, protectora, que infiere seguridad, ya no está en el hogar. Estamos dejando entonces estos niños, estos adolescentes, a el cuidado de las redes sociales, donde tenemos paradigmas que justamente son lamentables. Hoy día educan a nuestros hijos los influencers, hoy día educan a nuestros hijos personas sin criterios algunos. Incluso escuchamos por ahí influencers decir que para qué estudiar, para qué esforzarse. Hasta presidentes de la república lo dicen. Bueno, en ese sentido, fíjense algo, nosotros estamos viviendo una crisis de paradigma. Y esa crisis de paradigma tiene que ver con los aspectos políticos, comunicación, los mismos educadores. Digamos que los jóvenes ven el modelado, ven la conducta desde la teoría del aprendizaje social de Alberto Bandura. Nosotros no somos más que ese reflejo de lo que nos han inferido, de lo que nos han dado. Y si tú como niño, siendo los primeros siete años de la vida tan importante, tan significativa para la construcción de una personalidad, que dicho sea de paso no se construye solo hasta los siete años, sino la vida entera. Pero esos primeros siete años son fundamentales. Si vemos que, por ejemplo, nosotros tenemos una impunidad en el país significativa. Un niño que va creciendo y ve cómo el político, el que roba, lo apresan, pero después se hacen negociaciones y lo sueltan. ¿Qué dice ese niño? ¿Qué dice ese adolescente? Bueno, vamos a hacer lo que nos plazca porque después, de todos modos, vamos a salir libres y nos vamos a quedar con nuestro paquete de dinero, como dicen en el barrio. Entonces, esos paradigmas que estamos teniendo son los que no ayudan a que este niño que va creciendo tenga un comportamiento correcto que le va a dejar a la sociedad. Licenciada, mientras tanto vamos a seguir como diógenes, ¿verdad? Al mediodía, con su linterna y una lupa buscando... Buscando ese hombre honesto. Honesto. Pero los hay, ¿eh? Los hay. Claro que sí, pero es imperceptible. Son tan pocos que es imperceptible. Bueno, es imperceptible porque justamente, perdón, Matriforio, porque justamente los valores que se resaltan son aquellos, son los que no deberían resaltarse. Este es una sociedad de ruido y decía alguien con sobrada razón, un apóstol religioso, decía que el bien no hace ruido y el ruido no hace bien. Ese es el principal problema. Mire, yo no tengo prejuicio contra ningún tipo de actividad deportiva. Yo quiero que, por favor, usted en su condición de psicóloga, de especialista de la conducta humana, me explique. ¿Usted piensa que es prudente, que es el momento ideal realizar unos juegos escolares donde se esté resaltando precisamente el boxeo como uno de los ejercicios deportivos fundamentales? Dígame. Mire, a mí el boxeo no me gusta y nunca lo he considerado como un deporte. Pienso que la cera, la dignidad de la persona porque darse golpe, exhibir poder, maltratar al otro, a mí en lo particular no me gusta ni es un deporte y no lo considero. Le hacen evocar el gallerismo, pero con personas. Que no sea oportuno, no es oportuno en este momento. Lo que hay que abocarse al Ministerio de Educación es a trabajar temas de valores, a promover otro tipo de deporte, que el deporte genera convivencia. Hay mucha competencia interesante, ¿verdad? Nosotros, claro, el ajedrez, por ejemplo, vamos a fomentar el tema del ajedrez, la parte cognitiva del ser humano. Exacto. Aquello que nos permite a nosotros pensar, no detectar estrategia para maltratar a otro, para golpear. Vengo de una formación cristiana, no religiosa, y creo que hay cosas que en el país hay que tratarlo de manera significativa, abordando valores y criterios. Valores humanos, que anteceden a los valores cristianos. Pero vamos a abocarnos a promocionar los valores, la honestidad, la integridad. La solidaridad, la solidaridad, vamos a desterrar el individualismo, porque el individualismo te genera, si no es bien encausado, a una competencia acérrima, una competencia desleal, donde tú solo quieres ganar, no importa si eso significa destruir al otro. Doctora, se ha ido abriendo, sí, así mismo, se ha ido abriendo paso para que los sectores más vulnerables puedan acceder a la psicología en términos de seguridad social y de la rama médica. ¿Cómo está eso? Mira, nosotros tenemos la ley 87-01, que es la ley de seguridad social. En el artículo 118 se establece claramente que las ARS tienen que prestar salud, tienen que dar el servicio, proporcionar el servicio de salud mental. Hay psicólogos que nos reciben. Ha sido muy difícil para nuestra clase profesional. Apenas teníamos 20 códigos de una ARS, que no voy a citar su nombre, ¿verdad?, por un tema de promoción. Y el Servicio Nacional de Salud, vamos a decir que sí ha estado trabajando mucho con el tema de la prestación de servicios de salud mental de calidad. Me consta que tenemos muy buenos profesionales y esa salud mental, pues, es pagada por SENASA. SENASA cubre los servicios de salud mental, pero falta. Pero lo, exacto, no lo cubre. Las ARS privadas no están cubriendo como deberían los servicios de salud mental. Hace poco tiempo estuvimos una reunión con la OPS y parte de los resultados que vimos es que se han generado en los últimos, en el año 2021, se generaron 48 mil consultas que todavía no están claras. Si fueron realmente buscadas por el tema de salud mental o si fue, porque a veces hay médicos que pueden referir a salud mental, como por ejemplo, la ginecóloga, ahí están los cardiólogos, que dicho sea de paso, tienen que abocarse a no hacer intrusismo también en los aspectos de salud mental. Porque solamente hemos dicho otro sector, pero hay cardiólogos recetando medicamentos que no tienen que ellos recetar porque son propios de psiquiatría. Pero tenemos que seguir creciendo en el tema de la prestación de servicios de salud mental por parte de las ARS. Nosotros como Colegio Dominicano de Psicólogos tenemos pendiente una reunión con el Consejo de la Seguridad Social porque tenemos nuestras exigencias. Bueno, pues muchas gracias a la licenciada Abril Arias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Su visita habrá de ser mucho más frecuente, afortunadamente, porque la verdad es que el problema mental por el que está pasando una gran parte de los dominicanos y sobre todo de la juventud, necesita que desde los medios de comunicación abordemos con mayor frecuencia estos aspectos. Un ejemplo vivo de que en República Dominicana no todo se ha perdido. Así es. Yo felicito a la licenciada. Yo en son de chanza, quizás muy desagradable, yo voy a ir donde un psicólogo, pero voy a seguir por un asunto de salud mental, desplazándome en mi yagüita y montando mi caballito de palo y cosas de esas. Déjenme hacerme una pregunta. Como lo hace mi amigo, licenciada, antes de finalizar la entrevista, ¿hará falta que el país sea gobernado por un psiquiatra o un psicólogo? Y que continúe moviéndonos en una yagüita y arriba de un palito como caballo para resolver problemas de la salud mental. ¿Usted cree? El país lo que tiene que ser gobernado es por un buen hombre. O una buena mujer. O una buena mujer. Una mujer íntegra, trabajadora, consciente, con principios y con valores. Enfocada en las necesidades de los y las ciudadanas. Enfocada en hacer cumplir la constitución de la República Dominicana. No se trata de profesión, porque los profesionales también se equivocan. Bueno, pues muchas gracias a la licenciada Abril Arias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Hacemos una pequeña pausa y retornamos inmediatamente con nuestro segundo invitado en este martes 13 del mes de junio del 2023. Este es el matutino del país por el Canal 6. Gracias. Gracias.